De regreso a Colombia para visitar la región de Fusagasugá, a 80 kilómetros al sur de Bogotá. A pesar de esta corta distancia, se necesita un mínimo de tres horas para llegar a la finca Gorría Azul. El tráfico pesado y el estado de algunas carreteras ralentizan el trayecto. Doña Maggie ha reunido todo para una estancia agradable. Además, la ayuda de Hugo, el conductor, me fue indispensable. El reportaje se centró en el Gorría Azul, un colibrí endémico de la región. Conocía a las otras diez especies del lugar que ya había visto en otras partes del continente americano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.